Gente, vamos a analizar en este vídeo el partido de hoy entre el Valencia y el Barcelona. Vamos a hablar también del jugador del Barça que quiere Pep Guardiola para el Manchester City y hablaremos sobre Mohamed Salah y el futuro del egipcio relacionado en los últimos meses con el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a ver chicos el descarte del Barça que quiere Pep Guardiola para el Manchester City. Semanas atrás ya se habló en los medios de comunicación que la salida de Samuel Umtiti es una de las que buscará cerrar como sea el Barça para hacer caja este verano y afrontar así otra serie de fichajes con los que reforzar una plantilla a la que le hacen falta una serie de jugadores de garantías con vistas al próximo curso. Aunque el adiós del jugador francés no será nada sencilla tanto por la falta de ofertas como por la posible calidad de las mismas una vez que lleguen, siendo la de Umtiti una pesadilla en el mercado de fichajes a la que habrá que prestar especial atención en los próximos meses. No obstante, conforme se acerca el mercado estival, con más intensidad comienzan a darse los primeros contactos para buscar una salida fructífera a Samuel Umtiti. Los clubes empiezan a peinar el mercado para reforzarse de cara a la próxima campaña y varios de ellos se han fijado en el campeón del mundo. En estos últimos días publicamos que el Zenit de San Petersburgo está interesado en hacerse con los servicios de Samuel Umtiti en el próximo mercado de fichajes de verano, en una de las noticias más importantes que ha surgido en el entorno del conjunto blaugrana en los últimos meses. Además, el conjunto ruso quiere fichar al central francés en verano para potenciar su defensa y mantenerse como un equipo competitivo hasta el momento de dar el salto de calidad a nivel europeo. A esta grata noticia para la directiva culé se añade el interés sorpresa del Manchester City para hacerse con los servicios de Central Galo. Según Manchester Evening News, el Manchester City ha introducido su nombre en su lista de deseos. De esta forma, Joan Laporta ya se frota las manos con la más que posible salida de Samuel Umtiti. Por tanto, aquí dejamos la noticia sorprendente el interés de un equipo como el City por un jugador como Samuel Umtiti. Vamos a hablar ahora chicos de Mohamed Salah y su futuro más cercano. Salah es ya una leyenda de un club histórico como el Liverpool. Ha sido uno de los pilares principales del resurgir de los Reds en los últimos tiempos y la Premier League y la Champions League cosechadas hace unas temporadas le escriben su nombre con letras de oro en los anales de Anfield. Sin embargo, toda relación idílica tiene su fin y la del bueno de Salah con el Liverpool puede llegar a punto final esta misma temporada. El cuadro inglés no está cuajando una buena campaña. Es sexto con 54 puntos a 7 de la cuarta plaza y el ambiente que rodea al equipo no es el más idóneo. Quedarse fuera de la Copa de Europa es un palo muy duro para una plantilla como la actual y se avecina revolución para el curso que viene. Y es que parte de esa reconstrucción que se plantea señala al propio Mohamed Salah. Y él lo sabe. Por eso, tras ser preguntado en Sky Sports por su futuro y su posible renovación, el egipcio echa más leña al fuego y dice lo siguiente ¡No sé nada! El club no se ha puesto en contacto conmigo para tratar el tema así que no puedo decir nada. Solo quiero ganar títulos. Es mi único pensamiento y objetivo, dijo Salah. Unas palabras que tras conocerse que su relación con Jurgen Klopp ya no es tan buena hacen saltar las alarmas en el Liverpool y a los grandes de Europa. A sus 28 años tiene contrato hasta 2023, por lo que lo lógico es que si el Liverpool quisiera que se quedase, ya se habrían iniciado los contactos pertinentes entre ambas partes y no ha sido así. De modo que todo hace indicar que el Liverpool ve factible su marcha y el jugador asumiría cambiar de aires después de cuatro años. Ya en el mercado invernal dejó la puerta abierta a Barça y Madrid, pero habrá otros muchos interesados. Eso sí, el Liverpool se mantendrá firme en intentar sacar los 100 millones de euros en los que está tasado vía Transfermark. Por tanto, chicos, los grandes de Europa muy pendientes de Mohamed Salah. Vamos a ver ahora, chicos, cómo ha ido el partido de hoy en Mestalla. Victoria del Barcelona, victoria importantísima para seguir en la lucha por la Liga. Dos goles a tres, abrió el marcador Gabriel Paulista para el Valencia en una jugada muy polémica. Lo veremos a continuación. Empató Leo en el Messi en el minuto 57. Griezmann puso el 1-2 en el marcador. Messi dejó el 1-3 en el minuto 69. Y cerró el marcador Carlos Soler en el minuto 83 para el Valencia. Vamos a ver qué equipo ha sacado Koeman en Mestalla. Con Marc-André Teres Tegen en portería. Sigue con el sistema de tres centrales. Con Araujo, Piqué y Climent Lenglet. Busquets, De Jong y Pedri en el centro del campo. Bandas para Jordi Alba y Serginio Dest. Y arriba, Leo Messi y Antoine Griezmann. Salieron durante el transcurso del partido. Sergi Roberto e Ilaix Moriba. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros, 9 para Valencia. 14 para Barça. Tiros a puerta, 4 para los locales. 7 visitantes. Posesión, 32% para los Ches. 68 para los Azulgranas. Pases, 363 Valencia. 778 Barça. Aciertos en los pases, 80% para los locales. 89 para los visitantes. Faltas, 12 para Valencia. 14 para Barça. Tarjetas amarillas, 2 para los Ches. 1 para los culés. Tarjetas rojas, ninguna. Fueras de juego, 3 Valencia. 1 Barça y saques de esquina. 2 para el Valencia. 1 para el FC Barcelona. Por tanto, después de que hayan jugado ya tanto Atlético de Madrid como Real Madrid como Barcelona y a la espera del Sevilla Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid sigue líder con 76 puntos y lo siguen muy de cerca. Tanto Real Madrid como Barcelona con 74. El Real Madrid por encima del Barcelona gracias al gol haberá es particular. Por tanto, así está la lucha por el título con cuatro jornadas por delante. El Barcelona que no lo tiene perdido pero tiene dos equipos por delante con el partido contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Esta próxima jornada y ya para acabar vamos a ver el nuevo escándalo arbitral que perjudicó muy seriamente el Barcelona durante el partido y es que en la jugada del 1-0 del gol del Valencia hubo polémica y dejó una acción bastante discutible. Y es que fue en centro desde la banda directo al corazón del área para que Ter Stegen en principio atrapara fácil pero no fue así gracias a que Thierry Correia bloqueó al portero alemán de forma clara y Gabriel Paulista marcó a placer con el arco solo para adelantar al conjunto de Javi Gracia. En este choque vital para el campeonato y es que aquí podéis ver cómo obstruye Correia a Ter Stegen en el 1-0 del Valencia menos mal que al final no ha sido decisivo en el marcador pero de nuevo el VAR perjudicando al Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!